Y hay cierta tensión por el anuncio por parte de Nación del traspaso de líneas de colectivos que circulan en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, justamente hacia la ciudad. ¿Qué implica esto? Bueno, el retiro de subsidios. Nicolás Fiorentino con la información. Nico. Bien. Feli, sabemos que la situación del gasto de subsidios del Estado Nacional es parte, forma parte de la negociación que está llevando adelante el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, con el staff técnico del FMI. Se van a empezar a ver recortes en subsidios. Conocimos hace unos días lo que pasa con esta primera y muy puntual segmentación en el área de la energía. Pero me parece que vamos a avanzar más rápido con esto que tiene que ver con el transporte y muy puntualmente con los colectivos y muy puntualmente con los colectivos de la ciudad de Buenos Aires. Trajimos un montón de datos para tratar de desaznar la situación. Vamos a ver los números, también los vamos a explicar. Podemos empezar ahí a verlos. Mirá, ahí tenemos. Dice, subsidios a transporte, 28 mil millones es lo que gasta el Estado Nacional en todo el país. Solo la ciudad de Buenos Aires gastó 15 mil millones, o sea, el Estado Nacional le aportó a la ciudad de Buenos Aires 15 mil millones de pesos, un poquito menos, 14 mil 700 en subsidios a 32 líneas. 32 líneas hay que tener en cuenta que son las que tienen un recorrido que empieza y termina dentro de la ciudad de Buenos Aires. Porque las otras sí tienen subsidios como tienen los interprovinciales. Exactamente. Son más o menos, si no recuerdo mal, son 103 las líneas que cruzan a otro lado del Riachuelo y la General Paz. Y ahí tenemos el otro dato y es que en 2022 estaban dispuestos 20 mil 700 millones de pesos. Esto forma parte del presupuesto 2022 que ya sabemos el Congreso no aprobó, pero es lo que estaba dispuesto. Esta segunda placa es la que a mí me resulta más interesante y la vamos a ver ahora para entender cuál es ese número. Ese valor es, bueno, 15 mil es mucho, es poco. Mirá la comparación con la provincia de Buenos Aires. 247 líneas de colectivos en el conurbano. Solamente hay que tener en cuenta que en la provincia de Buenos Aires hay líneas que están provincializadas y hay líneas que están municipalizadas. Es decir, que las administran los distintos municipios. De lo que cuestan subsidios, esas 247 líneas, el 91% de esa plata la paga la provincia de Buenos Aires y solo el 9% aporta a la Nación. Eso le costó, por ejemplo, el año pasado a la provincia de Buenos Aires 123 mil millones de pesos. Fíjate la diferencia con la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el porcentaje. No olvides tanto el número porque tiene que ver, hay muchas menos líneas, son bastante menos personas, pero fíjate el porcentaje. Las líneas que circulan estrictamente por la ciudad de Buenos Aires, el 43% paga la ciudad y el 57% paga la Nación. Ese es el número a comparar. La ciudad paga el 43% de los subsidios de sus colectivos, mientras la provincia de Buenos Aires, al lado, paga el 91% de subsidios. Por dar un dato para federalizar, si se quiere, la información y también para ir al origen de esta inequidad que se agigantó tanto. Durante el gobierno de Mauricio Macri, año 2018, se le retiraron a las provincias los subsidios nacionales que recibían para transporte urbano. Fue verdaderamente un lío. Muchos se quedaron sin servicios, sin líneas, las frecuencias se redujeron y aumentaron. Hoy, hasta 59, 60 pesos, 50 pesos sale según la ciudad que miremos el transporte, porque se tuvieron que hacer cargo y reciben fondos, pero son menos ahora de Nación. Como pampeana, te va a interesar mucho la tercera placa que trajimos, porque justo tiene que ver con lo que mencionabas. ¿Cuánto sale viajar en Bondi en todo el país? La ciudad de Buenos Aires, 18 pesos. Esto es promedio, ¿no? Rosario, casi 60 pesos. Córdoba y Santa Fe, casi 60 pesos. Necochea, 80 pesos. Trajimos algunas ciudades, todos grandes, centros urbanos, ¿no? San Martín de los Andes, 79,90 casi. Vaya Blanca, 76 pesos. Bariloche, 62. Corrientes, 60. Mar del Plata, 59,90. Podríamos seguir así a lo largo de todo el país. La diferencia con la ciudad de Buenos Aires es abismal. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, lo que a mí me decían es que si efectivamente hacen lo mismo con la provincia de Buenos Aires, el impacto en términos de recursos no sería tan grande. ¿Por qué? Porque aporta, lo que veíamos antes, solo el 9% aporta a la nación. Lo que me decían en la provincia de Buenos Aires es que si a nosotros nos quitan ese subsidio, yo se lo puedo cubrir con tarifa sin un tarifazo. Por ahí subir 5, 6 pesos la tarifa actual, digamos, y ahorro subsidios a la nación y el impacto social no es tan grande. Pero lógicamente esto abre un nuevo foco de conflicto entre la nación y la ciudad de Buenos Aires. Ya lo habíamos tenido el año pasado con lo que fue... ¿El año pasado o delante? La coparticipación. La coparticipación. Y ahora se abre otro con los subsidios al transporte. La semana que viene habría algunas reuniones para empezar ya a hablar de esa transferencia, pero quien habló fue justamente el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el actor central del otro lado del mostrador en este caso. Escuchémoslo. Siempre estamos para dialogar. Siempre vamos a estar dispuestos al diálogo y ya le contestamos la carta al gobierno nacional diciendo que vamos a dialogar, a participar. Estamos convencidos que es el camino para solucionar los problemas. Ahora, también es cierto que esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación, que lo estamos reclamando hoy en la Corte Suprema de Justicia, con esto que se está hablando de los subsidios a la energía. Es otra vez el gobierno nacional yendo contra la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, también está avanzando sobre el federalismo. Yo no tengo ninguna duda que en nuestra vocación de reconstruir la Argentina, de salir adelante, tenemos que volver a ser un país federal. Y obviamente esto supone respetar la autonomía de cada uno de los distritos. Hay alguna contradicción ahí, ¿eh? Sí, recordemos que el ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que viene de ser intendente en la provincia de Buenos Aires, hablamos de Jorge Macri, dijo que si esto pasaba, podía pasar el colectivo de la ciudad de Buenos Aires a 45 pesos. O sea, 18 a 45 pesos sería una locura. Y lo que buscan instalar, lógicamente, es esta idea de si me quitan los subsidios, tengo que subir el colectivo, cuando existe una alternativa intermedia, y es que la plata de los subsidios salga de la caja de la ciudad. Evidentemente es algo que el gobierno de la ciudad no evalúa. Habló sobre esto también la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su ya a esta altura tradicional conferencia de prensa, y esto decía. La discusión que se está dando es cómo y de qué manera se va a hacer ese traspaso. Y nos parece que sería importante que el señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires no defienda la autonomía solamente cuando se trata de los beneficios, sino que la defienda también cuando se trata de las responsabilidades. Suele suceder que Rodríguez Larreta quiere ser autónomo cuando tiene que recibir y no quiere ser autónomo cuando tiene que ser quien se haga responsable, por ejemplo, del transporte público en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Eduardo. Fabián Wallman, de La Patriada. Hola, Fabián, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Este tema, lo sabía como exdiputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, lo manejo. Bien, bueno, perfecto. Vamos a seguir seguramente. Sí, por supuesto, porque este tema me parece que lo vamos a discutir largo. Bien.